Usted está escuchando Radio Enganchor. En Proverbio capítulo 23, 13 y 14, no rehúsen corregir al muchacho, porque si no lo corrige, si lo corrige, no morirá. O sea, que tú tienes que corregir tu hijo. ¡Jaliluya! Porque en estos tiempos ahora de que a los muchachos no se les puede hablar mal, ¡ay, porque tan grande! Hermana mía, corríjalo desde pequeño, corríjalo desde pequeño para que usted no vaya a verlo en la preventiva, para que usted después a los nueve meses usted no tenga otra familia entre la casa. Porque a veces, amado, oiga bien, en aquellos tiempos los hijos, ¿sabe por qué se criaban tan sanos? ¡Bendito sea el Señor! Porque en aquellos tiempos, cuando no había dinero en la casa, al muchacho se le enseñaba que usted tiene que esperar, que usted no se puede desesperar. Pero en estos tiempos nosotros queremos, bendito sea el Señor, darle lo mejor a nuestros hijos, y eso es un error. Porque usted dice, ¡ah, no, porque yo quiero darle a mis hijos todo lo que a mí no me dieron cuando joven! No manita, no varón, no amigo que me escucha, ¿sabe por qué? Porque cuando a tu hijo tú le das todo lo mejor, este muchacho no se sacrifica, no se sacrifica para tener la cosa. El niño no se acostumbra a darle todo lo gusto, porque te vas a pesar en un mañana. Usted tiene que acostumbrarlo a que las cosas se consiguen con sacrificio, y que cuando no hay, no hay. Y que cuando usted se comporta mal, yo no lo bendigo a usted. Porque el mismo Señor, cuando el pueblo de Israel se ponía rebelde, le ponía las cosas difíciles, para que ellos entendieran que Dios era Dios. Y usted como padre, no puede darle todo lo gusto a los hijos. ¿Sabe por qué? Porque en un mañana tú le vas a faltar a tu hijo, y cuando comiencen a carecer los beneficios que tú le dabas, ¿sabe qué vas a hacer tu hijo? Que ya está acostumbrado a tener todo lo bueno, que cuando tú no se lo puedas dar, se va a ir a las drogas. Las hembras se van para la prostitución para conseguir dinero fácil. Al muchacho se le acostumbra que cuando no hay, no hay. Cuando usted se porta mal, usted yo no lo bendigo, yo no le compro lo que usted necesita, yo te cohibo a ti, de lo que a ti te gusta, porque tú te portaste mal. Pero ahora el muchacho se porta mal, y al otro día usted le compra un iPhone. ¿Qué tú le estás diciendo? Sigue portándote mal, que yo te voy a dar otro regalo, por lo bueno que tú estás haciendo, por lo malo que tú estás haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. En estos tiempos, hermano, la crianza, al mundo estar tan moderno, lo que le estamos haciendo daño a nuestros hijos nosotros mismos. Y dice aquí, en Proverbio 23, dice, lo castigará con vara y lo librará del Señor. ¿De qué? Del infierno. Tú lo vas a corregir a tu hijo, sí, y ellos se lo van a hacer, van a sentir de que tú no lo quieres. Ellos van a decir, pero qué madre que yo tengo, porque no me da todo lo gusto. Pero en un mañana, ellos van a entender. La mayoría de hombres y mujeres que son de valor en estos tiempos, fue porque le negaron, porque malpasaron, porque se sacrificaron para tener las cosas. No como en estos tiempos, bendito sea el nombre del Señor, que en estos tiempos se le da todo lo gusto a los hijos, y usted ve a las madres derramando lágrimas de sangre allí en la preventiva, en la victoria, porque tus hijos se metieron a la delincuencia, porque tú le diste todo lo gusto y no lo corregiste. Me quiero ahora entrar en los temas donde yo quiero llegar. Lo primero que tiene que tener un hijo para crecer sano es que los padres sean ejemplo. Si usted no es ejemplo de sus hijos, no vaya a creer que usted va a sacar mucho de ahí. Para el niño crecer sano tiene que comenzar su fundamento en la casa. Una madre ejemplar, un padre de valor, no un padre que cuando le dé el deseo coja a la mamá, la insulte arriba del hijo, porque el niño, como se lo dije la otra vez, es una emponja. El niño recibe todo en la casa. Si el niño tiene un padre que le habla mal a la mamá, que le da su galleta, que le falta el respeto, no crea que ese muchacho va a respetar a su mujer cuando la tenga. Porque eso es, él comenzó a caminar en su casa y como vio en su casa todo lo que se mueve, así se va a criar su hijo. Si ese hijo tiene un padre ejemplar, un padre de valor, un padre de corrección, que cuando su hijo hace algo mal hecho, usted lo corrige, ese hombre va a ser hombre de bien para cuando tenga su mujer y sus hijos. Porque dicen, porque dicen, yo en mi casa nunca vi a mi papá levantándole la mano a mi mamá. Pero un padre que coja y le dé su galleta a la madre, que se pongan a discutir temas familiares, cosas personales, delante de un niño, no espere que su niño va a salir cosa buena. En aquellos tiempos, los padres, cuando iban a tener una conversación profunda de la pareja, se entrancaban en una habitación en el cuarto a hablar. Ahora, se faja el marido y la mujer a discutir arriba del muchacho y el muchacho es lo que va cogiendo. No crea que va a ser un esposo bueno ese muchacho. Me voy a ir a la honestidad. Cuando el padre es honesto, ah, que el muchacho llegó, el muchacho llegó con dos huevos porque fue y se lo cogió la vecina. Y usted es la primera que lo pone en el caldero y lo cocina. ¿Qué usted le está diciendo? Roba más, papi, que eso no es nada. Vete, roba otra vez. Después te lleva al hotel y nines. Después te lleva unos conversos. Después te lleva una bicicleta. Después te lleva una pasola. Te lleva ropa de marca. Te lleva gorra y tú cogiéndolo. Si tú no tienes gallina, ¿por qué tú le aceptas a tus hijos que lleven un huevo a la casa? Tú tienes gallina, tú no tienes conusco. Y llevando fruta, llevando cosas, y usted cogiendo, sabiendo usted que usted no tiene, ni tiene conusco, ni tiene una gallina. ¿Qué tú le estás diciendo a tu hijo? Sigue robando, que eso no es nada. Si usted lo corre y le dice a su muchacho, mire, venga, decime a dónde usted lo consiguió. Y va a dónde el vecino y le dice, vecino, esos huevos son suyos. Sí, vecina, son míos. Pues tenga, venga, venga a devolverlo, que yo no tengo gallina ni tengo conusco, porque usted está trayéndome cosas aquí. Ese tenis, ¿dónde usted lo encontró? Ese iPhone, yo no te lo compré, ¿de dónde usted lo consiguió? Ah, no, todos lo cogemos. Ahí también se ve, aleluya, la honestidad de un padre. Cuando sus hijos llevan algo a su casa, usted tiene que saber, aleluya, de dónde salió esa cosa. Bendito Dios, usted no puede estar recibiendo cosas si usted sabe que a su hijo usted no le compró tenibueno. Si usted sabe que a su hija usted no le compró un iPhone, ¿por qué tu hija tiene que llevar iPhone a la casa? La honestidad, que el niño aprenda honestidad. Usted trajo eso a la casa, yo no se lo compré, vaya a llevarlo. Y cuando venga tiene eso a golpear, porque yo no quiero ladrones aquí en la casa. Mi mamá decía una palabra, ni tengo prostituta, ni tengo ladrón. En mi familia no hay nada de eso. que ustedes no tienen descendencia de dónde sacar eso. Pero la muchacha de ahora, bendito sea el nombre del Señor, son muchachitas, señoritas en la casa, y la que llega más tarde a la casa de la muchachita y el papá y la mamá cotado. Usted no sabe con quién están sus hijos. Usted tiene que saber quiénes son los amigos de sus hijos, con quién se juntan, benditos, porque cuando viene a ver, se están drogando en la calle, la hija se está prostituyendo y usted está en su casa sin usted saber nada. Bendito sea Dios. Sinceridad, usted tiene que ser sincero con sus hijos. Ven, mi hija, dime qué es lo que te pasa, cuéntame, qué es lo que te está pasando. Conocer sus hijos, hay madres que no saben el carácter de sus hijos ni lo conocen. También el hijo se corrige, pero el muchacho se le da amor, atención. Ahora nosotras, como tenemos que trabajar en la calle, cuidamos los hijos y pasan esos muchachos el día entero rebrejeando en el barrio, hasta cogiendo machete para los vecinos y nosotros no lo sabemos. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Que mi mamá cuando venía de trabajar nos dejaba cinco muchachos en la casa y a cada uno le ponía su tarea. Usted va a hacer esto y usted va a hacer esto y pobre de usted si usted no lo hace porque si usted no trabaja la casa yo tengo que encontrarla limpia. Aquí no puede haber reguero, nosotras toditas chiquitas. Y mi mamá cuando llegaba al barrio desde el camino venía preguntando ¿ustedes vieron mis hijos por aquí? Y los vecinos no, ellos no pasaron por aquí. Pobre de nosotros si mi mamá preguntando en el camino le decíamos que nosotros andábamos vagando porque era una golpea. Unión, hay que ser unidos, criar muchachos unidos. A veces tenemos muchachos entre la casa que llevan algo a la casa y eso es suyo y usted nadie lo puede tocar. Aleluya, al muchacho se cría que lo que hay en la casa es para todo. Eso no hay que usted tiene esto y que usted tiene lo otro. En el tiempo mío la ropa que quedaba de mi hermana mayor esa era la que yo cogía y yo era la tercera. Aleluya, porque si hay algo en la casa de mi hermano yo no lo puedo tocar. Si hay uno computador ay no eso es de fulanito no lo toque, no. Usted críe hijos unidos y usted verá, coge el consejo y usted verá aquí lo que hay es de todo. Aquí nadie tiene nada. Todo lo que se trae en la casa es para dividirlo. Un pan ahí vamos a dividirlo. Bendito sea Dios. Los hijos ponenle sus horarios. Bendito sea Dios. Usted va a estar jugando hasta tal oro. Usted no me va a estar en la calle hasta que usted quiera porque aquí el hombre ya está acostado y la mujer está acostada. ¿Qué hace una muchacha aleluya en la calle después de las 10 de la noche, después de las 11 de la noche? Después le viene con los 9 meses entonces está usted gritando y lo bonito del caso es que te traen los 9 meses y tú tienes que seguir criándola después que ellas decidieron ser mujer y estar en la calle. Si ellos tomaron sus malas decisiones y tú lo aconsejaste y tu hija tomó la mala decisión aleluya de meter los pies entonces usted le dice bueno ahora ya usted metió los pies yo te aconsejé y tú no te llevaste de consejo cuando Dios ama a sus hijos lo corrige cuando el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios Dios lo corregía y hacía que las cosas le fueran peor para que ellos entendieran pero si usted su hija metió los pies le trae el primer muchacho al año el otro ven tráemelo mi hija que yo tengo que ayudarla usted tiene que ayudarla hay madres que colaboran con el fracaso de su hija porque si su hija metió los pies y usted la aconsejó y ella no se llevó de consejo no mi mamá decía el que se casa casa quiere si usted se comportó como una mujer afuera para usted buscarse su barriga usted ahora usted va a resolver su problema pero nosotras venimos ay no porque mi hija vamos a llevármelo para la casa vamos a mantener el muchacho la muchacha ya al año vuelve con el otro muchacho y esa vieja desgatándose en la casa criándole muchacho y si fuera el que fueran a trabajar y usted le agarra a los hijos para que trabajen y sean mujeres de bien no importa si usted puede ayudar a su hija ayúdala no pero usted la ayuda con el primer muchacho ellas están disfrutando y paloteando en la calle y buscando muchachos en la calle y la vieja desgatándose o sea que usted la crió a ella y tiene que seguirle criando los hijos y usted desgatándose y ella haciendo su vida en la calle así usted hermana mía no la está ayudando lamentablemente tengo que decírselo usted no la está ayudando con eso usted tiene que decirle a ella mire usted se buscó su problema usted resuelve busque el papá de su muchacho me busco una casa y se me muda porque durante usted estuvo en mi casa a usted no le faltó nada y mucho te aconsejé para que no te vaya mal en la vida pero si nosotros se lo aplaudimos ay la pobrecita metió los pies no 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 en mi casa el que metía los pies lo sacaba solo y mi mamá decía yo no crió dos veces porque no es la verdad que yo te voy a de ese tamaño a ti y después que viene tú me vas a traer los muchachos también para que yo te lo cree entonces usted nunca va a tener una vida porque las mujeres que tienen hijos chiquitos no tienen una vida durante uno tiene a esos muchachos entre la casa y están estudiando y de todo nosotros le damos de todo pero inmediatamente el muchacho es rebelde el muchacho no se quiere someter ni a Dios ni a nadie usted tiene que hacerle entender a ese muchacho que Jehová cuando ama a sus hijos lo corrige usted lo corrige ah te fue mal en la vida ahora usted va ahora a coger su sacrificio porque el que peca las consecuencias le viene del pecado la Biblia dice que Dios lo perdona pero las consecuencias del pecado vienen si yo te perdono mi hija y tú metiste los pies pero tú debajo de una casa te vas a mudar y tú vas a comer va a comenzar a tener responsabilidad ¿sabe que hacen muchas madres? Aleluya ¿sabe lo que hacen muchas madres cuando las hijas meten los pies? que las muchachas crecieron sin educación muchachas rebeldes porque eso fueron lo que vieron en la casa y de que la muchacha el hombre aunque sea le guiñe un ojo coge todos los corotos y se va a pande la madre y la madre y la seta ay ven mi hija que tú no tienes que buscar maltrato siente a su hija y pregúntele porque ella está viniendo para acá porque cada vez que el mario la corrija porque no tuvo educación en su casa ella va a coger y se va a pande usted y usted hay que hay un aplauso dejate ese hombre no mi hermana no vamos a hablar con el hombre vamos a oír las dos campanas porque tu hija tú le aplaudes pero tú no sabes si tu hija no le limpia la casa ese hombre tú no sabes si esa muchacha lo está maltratando porque hay hombres que son maltratados con las mujeres porque hay una ley ahora en República Dominicana que las mujeres el hombre no le puede decir nada porque son una leona entonces tú sabes como tú vas a enseñarle a ella a tener un matrimonio sano también que cuando ella te venga con el problema tú te sientes con ella y le digas que es lo que está pasando ven cuéntame ah no 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 váyase pan de su marido no 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 es usted la que tiene que cambiar pero siempre como son nuestros hijos nosotros todos se lo aplaudimos a los hijos si viene el varón de Arcahueta nosotras como madre también tienen dos mujeres y te llevan una a tu casa y tú para que te den los regalitos ay mi hijo otra mujer no a mi casa no si usted tiene su esposa usted la respeta a mí usted no me tiene que traer mujer y aquí a comprarme con bagatera y con regalitos usted tiene que tener una sola mujer usted tiene que ser hombre de valor aleluya sabe que dice en Proverbio 29 15 dice la vara y la correcio dan sabiduría pero el muchacho que se deja suelto es vergüenza para su padre oye el muchacho que se deja suelto es vergüenza para ti y ya voy a terminar con esto voy a terminar con esto la colaboración madre que trabajan en la calle y tienen una hija en la casa de que no tú estás aquí nada más para estudiar y tú en la calle matándote en la calle en la calle tú te estás matando por esa hija para que estudie para que sea una muchacha de bien sí pero sin embargo tú la tienes para estudiar pero está en un teléfono en un chateo día y noche y tú no sabes con quién está hablando tú no sabes con quién y a veces están fuera de tu casa y tú trabajando en casa de familia o trabajando vendiendo fruta o trabajando aleluya en la calle vendiendo agüita o trabajando bendito sea el Señor tú trabajando para llevar pan y tus hijas los que están chateando y cuando tú llegas tú de buena haya la casa sucia y tú y tú no dices nada tú crees que tú estás sacando cosas buenas de ahí no tú no estás sacando cosas buenas de ahí no 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 manita tú estás colaborando a que tu hija sea una vaga y que no aprenda a trabajar tú estás colaborando a que esa muchacha cuando se te case el mario te la mande para tu casa porque tiene una casa sucia y rega cuando yo trabajo mis hijos tienen que hacer todo lo que tienen que hacer en la casa y yo voy a llegar a descansar porque yo le estoy buscando el moro yo le estoy buscando la comida la negación de los regalos de los regalos de los regalos